Hace cuánto tiempo estás escuchando al enemigo Es hora de que te levantes y dejes eso en el camino Hace cuánto tiempo que no dejas de llorar Dios quiere secar tus lágrimas Solo déjalo actuar Deja que el Todopoderoso te abrace fuerte Solo refúgiate en su sombra Y el milagro tú verás Deja de escuchar la voz del que quiere afectarte Ya no escuches sus mentiras Porque solo hay una verdad El que creerá No hay nada imposible El que creerá Mi Dios no tiene límites Si crees verás El que cree verás Si quieres saberlo yo no creo porque veo Es todo lo contrario yo veo porque creo Este caminar es por fe Hay que entender que es más bienaventurado El que cree sin ver Cuando las fuerzas comienzan a acabarse Y las posibilidades comienzan a agotarse Solamente a la fe hay que aferrarse Y en tus necesidades Y en tus necesidades Dios va a glorificarse Hay veces que la realidad es cruda Hay veces que la vida se pone ruda Aún así que no te quepa menor duda Que al que cree del cielo le llueve El que cree verá No hay nada imposible El que cree verá Mi Dios no tiene límites Si crees verás El que cree verá El que cree verá No hay nada imposible El que cree verá Mi Dios no tiene límites Si crees verás El que cree verá El que cree verá Respect Amén Original Combination Cristian Gómez Willy González Tapón Redimido Ya no sufras más la ayuda A ti ha llegado Tómate fuerte de su mano Y ya no te sueltes más Deja que el Todopoderoso te abrace fuerte Solo refúgiate en su sombra Y el milagro tú verás Deja de escuchar la voz Del que quiere afectarte Ya no escuches sus mentiras Porque solo hay una verdad El que cree verá No hay nada imposible El que cree verá Mi Dios no tiene límites Si crees verás El que cree verá El que cree verá No hay nada imposible El que cree verá Mi Dios no tiene límites Si crees verás El que cree verá No hay nada imposible Que el Todopoderoso te abrace fuerte de su sombra Que el Todopoderoso te abrace fuerte de su sombra